gran tragedia por las personas que resultaron lesionadas, por las personas que lamentablemente fallecieron, pero como lo decía Rosalía en su información, pues afortunadamente no están solos, están siendo respaldados actualmente y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que se va a indemnizar con 400 mil pesos a los familiares de las personas que fallecieron en la tragedia de este evento. Además, se dará un apoyo en montos mensuales hasta alcanzar 100 mil pesos a las familias de las personas lesionadas. El mandatario estatal actualizó la cifra de lesionados, la cual subió a 189 y 36 permanecen hospitalizados, mientras que el número de fallecimientos se mantuvo en 9. Indicó que el gobierno estatal costea los gastos funerarios y los cuerpos de los fallecidos fueron liberados del servicio médico forense. Además, dijo que ante la magnitud de la tragedia y de miles de personas que presenciaron estos hechos, se dará apoyo psicológico para los afectados, en especial para los niños. Podremos decir, es mucho, es poco, no sé lo que piense el público, pero pues, caray, este tipo de tragedias son situaciones difíciles y no se va a recuperar a las personas perdidas.